En Desayunos Informales tenemos Desayunos Tecno de la mano de nuestro compañero Gustavo Galino. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo andás? Vamos a aprender algo hoy, Coco. De primera mano. Lo único que te pido, mente abierta, oído atento a todas las recomendaciones de Galino. Perfecto. A ver si empezás a aplicar. Y a ver si estás bien rumbeado, porque vamos a hacer un juego. Hoy vine un poco lúdico, para cambiar un poco la dinámica. Ya que no vino Lúdico, está disfrutando sus vacaciones. Bueno, dije, vamos a compartir un rato. Y la verdad que hoy lo que les traigo son mitos y verdades sobre el uso del teléfono. O cosas que a veces pensamos o creemos que son de una forma y no son. O a veces también lo tenemos claro. Así que para jugar un poco entre nosotros y en casa y ver si estamos bien rumpiados. Así que si les parece, vamos directo al grano. Es un ping pong. Sí, es rapidito. Y a ver qué dicen ustedes. El primero es el tema de los datos biométricos. Eso de poner el dedo o los ojos. Vieron el tema de poder autenticar. Bueno, eso. ¿Los niños de mayor seguridad, sí o no? ¿Es verdad o es un mito? Poner... Usar los datos biométricos, usar el dedo. Sí, me da seguridad. Sí. Bueno, es una verdad. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, una cosa que mucha gente no sabe es que cuando uno, por ejemplo, para usar la app del banco, ¿no? Que es típico que te da su opción de usar los datos biométricos. Esos datos, esa información se guarda en el teléfono. No se comparte con... O sea, no queda en la nube. Claro. Y no es un dato que sea fácil de que alguien te lo pueda robar, sino que realmente está pensada para ser una tecnología que uno, cuando la utiliza, esa información queda en el teléfono, queda encriptada dentro de la información del teléfono y después sí se conecta y le da la orden al servidor de la aplicación del banco para que te habilite el uso. Es algo muy práctico y algo que se recomienda mucho. Claro, más de rápido. Es muy seguro y muy personal en este caso. Muy personal y muy práctico. Así que a veces hay algunas teorías conspirativas sobre el uso de los datos biométricos. Nosotros acá siempre respaldamos que es una buena capa de seguridad. Así que es totalmente verdadero que es algo... ¿Pasa lo mismo con la huella? Sí, sí. Es uno de los datos biométricos más importantes. De la huella, de los que más se recomiendan, porque justamente es muy... O sea, es imposible poder trucarlo y hay muchos, obviamente, métodos de seguridad que están pensados para que eso... A mí me pasa que a veces cuando voy con la huella va bien. Cuando voy con la cara me dice virus, 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 virus. Y ahí tengo que buscar. Ahí tenés que buscar un mejor ángulo. Vamos a la segunda. Esta dice, bueno, hay que dejar la batería que se cargue completamente, o sea, que se descargue, mejor dicho, completamente, para volver a cargarla. ¿Qué dicen de eso? Dejar que la batería se muera para volver a cargarla. Yo cada tanto sí, pero a ver, voy a dar una explicación. Yo creo que depende también del teléfono. Bueno, porque... Porque ahí han ido mejorando, ¿no? Claro. Antes se decía que había que hacer eso, pero ahora... Ahora ya no. No, ya no. Yo tengo... A ver. Yo estoy entre San Juan y Mendoza, como se dice. A veces me parece que sí, a veces me parece que no. De igual forma, nunca lo dejo descargar. Pero ya son baterías sin memoria. Exacto. Bueno, las baterías, a ver, han, como decía Diego, evolucionado mucho. Y no hay ninguna necesidad de dejar que la batería se descargue por completo. De hecho, no es recomendable porque, bueno, de esa manera lo que estamos haciendo es agotar un ciclo de carga de la batería. Las baterías nuevas, las más modernas que se utilizan en los teléfonos más recientes, soportan entre 300 y 500 ciclos de carga, que es un montón. O sea, uno se lo usa de forma, digamos, cotidiana durante 3 o 4 años, es un promedio de ciclo de carga. Pero lo importante ahí es entender que, en realidad, estas baterías no tienen esa necesidad para funcionar mejor. O sea, si uno deja que la batería se descargue por completo, no estás dándole ningún beneficio a la batería en sí. Sino que, en realidad, lo más recomendable es tener la batería cargada entre un 20 y un 80%. O sea, no sobrecargarla, innecesariamente, ni tampoco dejar que la batería se descargue. Hay mucha teoría sobre esto y hay muchas opiniones sobre esto, pero básicamente el consenso está en eso. En que uno, para utilizar la batería y mantener ese funcionamiento, más allá de que después la batería con el tiempo se va a ir degradando. Por eso es algo que es inevitable. No hay ninguna necesidad de hacer nada de ese tipo. Pará, y un paréntesis, ¿qué pasa con los cargadores de auto? Bueno, los cargadores de auto, en realidad, depende... ¿Aplican lo mismo? Sí, ahora vamos a ir a la de los cargadores. Pero, básicamente... No seas ansioso, Joca. No, no, pero iba de la mano con lo de la batería. Sí, sí, sí. Está muy bien lo que dice Diego, porque además tiene que ver con cómo se carga la batería. Ahora vamos a ir a este punto, que lo vamos a tener en unos... Hay que estar siempre una jugada delante. Siempre adelantado, Diego. No aprendes más. Él ve el gol antes que suceda. Él ve el centro y ya ve el gol. Vamos a la siguiente. ¿Administrar las aplicaciones te ayuda a mejorar el funcionamiento del teléfono? ¿Administrar las aplicaciones me refiero a estar atentos a cerrarlas, a ver cómo están funcionando y demás? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Es verdadero, ¿no? Sí, es verdadero. Una cosa muy interesante para los que usan Android. Android es... Siete de cada diez personas en el mundo usan este sistema operativo. Después está, obviamente, también iOS, que es el de Apple. Pero la gente que usa Android puede hacer una cosa muy importante en sus aplicaciones, siendo a buscar la aplicación en concreto, supongamos Instagram, por ejemplo, lo que es borrar caché. Que el caché es una cosa que es una información que se va quedando almacenada, que muchas veces lo que hace es no solamente ocupar almacenamiento, sino que a veces puede deteriorar un poquito el funcionamiento de la aplicación. Entonces, es recomendable cada tanto hacer ese seguimiento puntual de cada aplicación. Y si no, uno puede ir al área de ajustes y a la parte de optimización o de mantenimiento, que se llama. Y ahí, básicamente, el teléfono automáticamente lo que va a hacer es un trabajo de, como decíamos, ir cerrando aplicaciones que están en segundo plano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, son aplicaciones que uno no está usando y que quedan como inactivas. Y que a veces pueden enlentecer un poquito el uso. Ahora, cuando uno ve que el teléfono no está dando bien, por lo general, no es tanto por el tema de las aplicaciones en sí, sino que es porque el almacenamiento está bastante complicado. O sea, cuando el teléfono realmente está dando mal, 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 es porque... Porque estás con el almacenamiento, con la memoria, entre comillas, como le dice mucha gente, muy al límite y eso hace que el teléfono realmente sí funcione bastante mal. A veces se recomienda reiniciar el teléfono cuando está fallando, ¿no? Sí, es una buena opción también porque eso hace que justamente muchas aplicaciones que están funcionando, de repente que hayan quedado como colgadas, también se puedan reiniciar y demás. ¿Y hay peligro de perder cosas cuando reiniciás? No, no, realmente no. Es uno de los miedos, porque es lo mío, ¿no? Yo reiniciá y voy a perder información. ¿Qué hago? Si perdés información es porque tenés un problema un poco más grave. Y ahora con el médico. Sí, tenés que ir corriendo a Galino y que a veces pasa. Vamos al siguiente, el modo incógnito del navegador, ¿saben esto del modo incógnito del navegador? No sé, usan Google Pro, o en Google, exactamente. ¿Esto ofrece una navegación 100% privada? ¿Qué piensa usted? Yo creo que no. ¿No? A ver. No creo. No creemos de nada, ¿no? Bien. ¿Estamos bien? Hoy venimos bien, venimos con efectividad. No crean eso. O sea, porque muchas veces dicen, no, navegación es incógnito ahí, podés hacer lo que quieras. No, no, no. La información se traquea igual. Es verdad que reduce mucho la información. Google siempre te está mirando. Todos saben. Y tu IP queda registrada y dónde estuviste navegando sigue siendo visible. O sea, lo que estuviste haciendo es actividad, que vos pensás que como es incógnito, no. Es mentira, es un mito. Realmente no hay ningún tipo de navegación 100% privada, salvo el uso de la deep web. ¿Y qué ganás con el modo incógnito? Bueno, ganás que haya menos seguimiento de tu navegación. O sea, esa navegación que vos hacés tiene un nivel de seguimiento, esto de las cookies, que son como pequeños robotitos que te van siguiendo lo que hacés y a través de eso después te ponen publicidad. Bueno, eso se limita. Siempre hay una cookie, ¿eh? Ni siquiera es total. O sea que, ¿sí? Siempre hay una cookie, ¿eh? Siempre hay una cookie. ¿El historial aparece? ¿El historial se abrí? Bueno, el historial no aparece, pero sí hay un cierto... No, no, porque vos tocaste el tema, ¿no? No, 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 porque... No queda en su historial si vos lo vas a buscar, pero sí queda en el historial del registro de la IP, sobre todo si vas a la actividad del router, que es básicamente de donde sale la conexión interna, ahí sí se queda. Claro, porque está buscando algo ahí. Búsqueda incógnita está buscando que no aparezca en el historial. Me imagino. Si mañana vienen investigaciones y te piden el teléfono, ahí aparece. No, sí, pero como justo tiene que ver con... Si buscas algo de incógnito, también no querés que aparezca en el historial, me imagino. Exacto, y no querés que eso quede como dentro de tu registro y que eso después pueda ser tomado por terceros para ofrecerte determinada posibilidad o directamente eso, o sea que sí, es verdad y no queda en el historial, pero queda registro, o sea que hay que tener mucho cuidado. Así que cuidado, Diego. A veces pensamos que estamos libres, no. Después una que tiene que ver, que me gusta mucho con el tema de la cámara, vieron que cuando elegimos un teléfono muchas veces la gente piensa en la cámara y esto dice así, cuántos más megapíxeles, o sea, cuánto más cantidad de megapíxeles te ofrece esa cámara del teléfono o ese conjunto de cámaras, la cámara es mejor. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que puede tener mejor definición. Sí, mejor resolución. Mejor resolución. No sé si necesariamente mejor. Pero necesariamente mejor cámara. A ver, Coco, que estás un poco perdido. Sí. Opinio igual que Diego. Ayer pixelado te dice mejor definición. Sí. Mejor definición, sí, pero no le hace mejor cámara. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo único que importa. Que tengan muchos megapíxeles, bien decía Diego, hace que la foto sea más grande, tiene más cantidad de información y hace que el archivo. Después, si vos lo querés editar, recortar, obviamente te va a dar mejor prestación, pero que tengan más megapíxeles no quiere decir que las cámaras sean mejores. O sea, a ver, les pongo el ejemplo. Si vas a buscar un teléfono y te dice que tiene 12 megapíxeles de cámara y otro tiene 48, puede ser y es muy probable que el que tiene 12 megapíxeles sea mejor cámara. ¿Por qué? Porque tiene mejor sensor. El sensor básicamente es la composición de la cámara que hace que entre mejor la luz, que obture mejor. O sea, que realmente tenga una captación de la información mejor. Y obviamente eso también está vinculado a, bueno, cómo esos lentes a veces también funcionan. Las cámaras de los teléfonos más modernos utilizan algo que se llama como una mixtura entre distintos sensores, que hace que vos puedas tener un gran angular o que puedas tener un procesamiento por inteligencia artificial de la información y que mejore la foto, que mejore la luz de la foto, el color, que estabilice la imagen y también el tema de la nitidez o lo que se llama el enfoque. Entonces, no se queden solo con el dato de los megapíxeles. O sea, si a vos te dicen acá tenemos un teléfono con 108 megapíxeles y acá uno con 12, bueno, esperá, pero vamos a ver bien cómo funciona cada uno, qué tipo de sensores tiene o cómo son esas cámaras. Es una de las grandes decisiones a la hora de cambiar un teléfono. Es lo primero que dice, no, pero este tiene mejor definición, mejor video, graba en cine, por ejemplo. Claro, graba en 4K, por ejemplo. Son cosas que cuando uno va a buscar el teléfono muchas veces aparecen como motivos, pero mucha gente se confunde con eso. Piensa que esta tiene más megapíxeles, me quedo con este, no. Cuidado. Menos es más en este caso. ¿Y en el almacenamiento, carga, es más pesado cuando tenés un... Claro. Sí, sí, obviamente que el almacenamiento cuando la imagen más megapíxeles tiene, tiende a pesar más. También depende mucho cómo ese formato sea procesado. Por ejemplo, en Apple hay un formato específico de fotos que hace que también pesen más. Son fotos como en un formato RAW que se llama. Es un formato que obviamente permite que la imagen después sea editada de forma profesional. Y ese archivo pesa mucho más que un JPG, por ejemplo, que es el típico formato a que estamos acostumbrados. Así que cuidado con ese mito porque mucha gente piensa ahí y, bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Y después vamos cerrando y vamos acelerando el tema de los cargadores. Vuelvo a lo que decía Diego hoy. Pará, pará. ¿Puedo volver un segundo atrás? Sí. ¿Es verdad eso que, por ejemplo, vos, volviendo al tema anterior, yo saco una foto o grabo un videíto y te lo paso y va perdiendo calidad? ¿Eso es un hito o es un...? No, no, es una... Depende cómo lo pases. A ver. Depende cómo lo pases. Sí. Porque, por ejemplo, iOS tiene el airdrop. Sí. Si lo pasás por airdrop, con uno que tenga tu mismo sistema operativo, no pierde calidad. Ajá. Sí. El tema es si lo pasás por WhatsApp. En Android sería el quizzer o sería... Exacto. Sí. Sí, ahí va directamente... Pierde calidad si lo pasás por mail o por WhatsApp. Sí, por mail depende, porque si el archivo tiene cierta capacidad y el mail te lo puede permitir, pues igual o lo... Depende de qué tan pesado. Claro, qué tan pesado sea. Pero generalmente cuando vos lo pasás por WhatsApp como video o como foto, sí, ahí pierde calidad porque justamente vos lo que haces es poner el archivo en un servidor, ese servidor para un tema, obviamente, de rendimiento y velocidad, lo que haces es comprimirlo y el que lo recibe, lo recibe comprimido. O sea, porque vos lo que querías hacer era pasarle la foto en la mejor calidad posible. Entonces hay un truco, por ejemplo, con WhatsApp, es pasarlo como documento. En vez de elegir enviar foto o video, elegís enviar documento y ahí te envía el archivo con el peso original y con las prestaciones originales. Entonces el que lo recibe, a pesar de que lo recibe por WhatsApp, lo recibe con la mejor calidad posible. Entonces ahí es un truco que está bueno para que lo tengan en cuenta y que sirve. Volviendo al tema de los cargadores. Bueno, acá la consigna es utilizar cargadores no oficiales puede dañar la batería. Sin duda. Sin duda, ¿no? Acá creo que no hay ninguna duda, pero es importante tener en cuenta que eso no quiere decir que no podamos usar un cargador de otra marca. ¿Qué pasa? Mucha gente le está pasando que está comprando teléfonos y vieron que ya no vienen más con los cargadores. Hay una cuestión de política global de empezar a reducir el tema de los cargadores. ¿Por qué? Porque pasó que mucha gente cambió 5, 6, 7, 8, no sé cuántos teléfonos podés tener en el lapso de una década. Mucha gente tiene uno por año o más. ¿Qué pasa con todos esos cargadores que iban quedando? Porque los cargadores muchas veces ni los devolvés o te los quedás. Bueno, ahí hubo un cambio grande de política. Pero es verdad que hay muchos cargadores que son viejos, que no son de carga rápida, o que muchas veces son de otras marcas y pueden tener un voltaje distinto o pueden tener un tipo de carga distinto y eso puede hacer que el teléfono no cargue de la mejor manera. Entonces ahí planteo como un punto en el cual es cierto que es mejor no usar cargadores de otras marcas o cargadores no oficiales. Siempre la recomendación es comprar el de la marca porque eso va a hacer que justamente esté pensado para optimizar la carga. Pero eso no quiere decir que no podamos usar otros cargadores. ¿Pero qué pasa con los cargadores que no son de la marca pero son homologados por la marca? Eso ahí, por ejemplo, se puede y está bien. Lo que pasa es que generalmente las marcas lo que quieren es que obviamente compres el de la marca y la homologación a veces es como un poco ahí a media. Pasa muchas veces que las marcas lo que hacen es utilizar una especie de sensor que hace que si el cargador no sea el original carga menos o carga peor. Una forma también de como de, por un lado, protección. Bueno, yo no sé si están así. Ellos lo dicen como de un punto de vista de la protección. Porque, como decía, por el tema del voltaje. Si vos usás un voltaje que no es el ideal para ese tipo de batería, para ese modelo de teléfono, lo estás dañando de alguna manera. O estás haciendo un tipo de carga que no es efectiva. Entonces ellos también protegen un poco al teléfono usando ese tipo de herramientas. ¿En algún momento se había manejado la posibilidad de universalizar los cargadores? Se viene eso. Ah, se viene. De hecho, los usuarios de Apple, a partir del año que viene, y sobre todo 2025, ya van a tener la carga y van a tener cargadores USB-C, que es el tipo de USB que va a estar de alguna manera homologado en el mundo. ¿Por qué? Porque Apple, durante muchos años, se mandó sus propios tipos de cargadores y sus propios tipos de puerto conector. Bueno, eso va a cambiar a través de una ley que la Unión Europea está promulgando. Bueno, se viene ese cambio y todos van a usar el mismo tipo de... A partir de los nuevos modelos. A partir de los modelos del año que viene y el siguiente, sí. Así que eso va a ser un cambio interesante. Va a haber que ver cómo llega sobre todo a nuestra región, pero sí, sí, eso es un estándar que se va a tratar de manejar. A ver, el número chávez. El número chávez. El número chávez. ¿Qué pasa con los cargadores que no los tenés que conectar? ¿Eso es qué? ¿Los inalámbricos? Sí, el circuito lo ponés arriba. No, ahí es una carga que también se recomienda mucho. Yo la uso pie. Me encanta la carga inalámbrica. Se puede usar. También hay que tener en cuenta qué tipo de carga es. Hay cargadores inalámbricos de carga rápida y súper rápida. Obviamente eso tiene costos. Claro. Los cargadores inalámbricos de carga súper rápida son mucho más costosos, pero son interesantes. Es un tipo de carga que muchas veces lo que también te protege es no dañar tanto el puerto, que después de tanto uso de tanta conexión se puede dañar. Es un tipo de carga que se usa mucho. Claro, si vos querés una carga rápida en poco tiempo, es mejor tener un cargador, por ejemplo, de 25 voltios o 25 watts, porque es mucho más rápida la carga. Con la carga inalámbrica vas a demorar un poquito más, pero para gente que de repente lo dejan en la mesa de luz el teléfono, puesto en un... ¿Te puede dejar enchufado? ¿O conviene no tener enchufado? No, ahí también es un mito que dejarlo enchufado toda la noche puede ser algo negativo. El teléfono corta. Hay un punto en el cual automáticamente corta... Se ha optimizado la carga de la batería. Y la protección para que las baterías no sufran daño. Entonces, cuando ya cargó suficiente, hasta se puede setear en algunos modelos de teléfono que si vos lo querés cargar hasta cierto punto, lo cargas y listo. Así que eso también es un mito que quedó por ahí. Qué buena clase vos, ¿eh? ¿Quedó alguna más? Creo que nos quedó alguna más. Estamos con tiempo. Esta es una que me parece muy interesante. El tema del ícono de la red. ¿Vieron qué conectividad vos tenés? Una red, por ejemplo, Wi-Fi o mismo en la red de datos. Si está lleno, la conectividad es óptima. Si está del todo cargado el ícono. Ustedes se fijan a veces que... Eso quiere decir que la conexión es la mejor posible. Para mí no. A ver, para mí no. ¿Por qué? Porque a veces me pasa de que tengo todas las rayitas y no tengo buena conexión. No tenés buena conexión. Exactamente. Diego viene tocándole a todo. Claro, Diego. Estudió muy bien. Es un mito. En realidad, ese ícono representa sí que tenés una buena cobertura o que estás cerca, muy próximo a ese receptor y eso te da una cobertura, digamos, que es buena, pero una buena conexión depende de otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento de la red y muchas veces puede pasar que vos tengas en tu celular, pero yo tengo todas las barritas y sin embargo, como dice Diego, me demora más en bajar el video o no anda fluida la conexión o el video que estoy viendo no streamea bien. Bueno, eso justamente tiene que ver con que la cobertura es uno de los elementos, pero el otro elemento tiene que ver con que la red esté funcionando bien. O sea, que no tenga intermitencias, que no tenga algún tipo de interferencia o que directamente no pueda tener un desperfecto de uso. Hoy le pasó a Diego que me quería mostrar como para el Champions y al final no lo podía ver. Sí, es verdad. Y era un tema de cobertura. ¿Cómo hacemos para que eso, bueno, a veces se puede reiniciar el teléfono porque puede ser que el teléfono haya quedado como trancado. A veces incluso hay que ir a resetar el router en casa. Eso es algo que se tiene que hacer cada tanto porque a veces el router puede quedar como mal. Hay que desinfarlo. Desinfarlo es una de las formas más fáciles o con el botoncito apago y prendo. Se recomienda hacer eso para que como que se vuelva a restablecer la conexión y que si hay algún tipo de trancaso, bueno, se pueda mejorar. Y bueno, ya por último y cerramos este verdad y mitos, el tema de mantener el sistema operativo actualizado. Mucha gente me pregunta y vos sos el típico Coco de los miedos de si actualizo ¿qué pasa? ¿Está mal? Me dice que actualizo y actualizo no. ¿Qué piensan de esto? Siempre, siempre. Siempre es bueno. Siempre es bueno y es recomendable por temas de seguridad, por temas de funcionamiento y por temas de optimización. Así que... Esto con cada una de las aplicaciones. No, vos actualizás y el sistema. Y claro. El sistema total, digamos. Las aplicaciones también tienen su sistema de actualización porque obviamente van mejorando y van teniendo sus partes y sus mejoras. Todo lo que es actualizar tanto aplicaciones como sistema es algo que... Ahora me encanta, te viene el cartel de términos de confidencialidad. Y le ha toque. Y le ha toque. Aceptar todo, aceptar todo, aceptar todo. Dale, dale, quiero. Si, dale, si. Eso es un apartado para hablar largo y tendido del tema de todo lo que aceptamos sin leer. Pero bueno, básicamente es una consigna muy importante. Cuando haya posibilidad de actualizar tanto el sistema como las aplicaciones hay que hacerlo. Eso protege mucho el teléfono y protege mucho nuestro uso. Así que nada, hasta acá llegamos con este... Espectacular. Qué buena clase. Espectacular. Y espero que en casa se desolvido. Después si no lo repasan en YouTube que lo colgamos. Tenés que recomendarle a Diego que cuando está relatando un partido no le dé a todo sí, ok, ese tipo de cosas. No usar el teléfono cuando estamos distraídos es importante. No, no, Coco lo dice porque lo dice es malo, Coco. Musk nunca me devolvió la cuenta. Igual con lo más que está X. Vamos a hablar de X. X hace tiempo que lo tengo para hablar pero lo vengo pateando para adelante. Gracias, Gus. Me caliento con X. Ya está. Ya fue X. Ya fue tu hija. Gracias, Gus. Un placer. Bueno, tengo que contarles